Señor Presidente Ignárez, Señor Ministro, Señor Presidente de Zemucor y de CAMP, 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 que viene al interior y a nuestra mutual. Un día muy especial. También estoy muy nervioso por la importancia, a pesar de los años, ingeniero, por la importancia de este día para todos nosotros, para el mutualismo de la región, para el competitivismo de la región. Es un día muy especial. Y yo me voy a tomar el creimiento, después de haber escuchado su discurso el día 29 de diciembre, cuando usted asumió como presidente del INAES, cuatro puntos. El primero, usted dijo que iba a sacar el INAES a la calle. Y yo pensé, qué alegría, vamos a poder tener acceso a la gente del INAES. Pero nunca pensé que en 54 días de su gestión estuviese en la para. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso demuestra, eso demuestra que nos compromete a los actores del mutualismo y del cooperativismo a redoblar los esfuerzos. Otro tema que, otro punto que rescaté, señor presidente, cuando usted se refiere a la economía de nuestro país, en el Estado que está y que todos lo sabemos y tal vez lo estamos padeciendo. Y usted destaca, para poner en movimiento la economía, tres sectores importantes. Uno, el Estado. Segundo, el sector privado. Y el tercero, el sector mutualista y cooperativista. Me alegro infinitamente porque uno que lucha día a día, ¿no es cierto? Y conoce a nuestros asociados, que usted no tenga dentro de los tres motores para generar una nueva Argentina, nos alegra mucho. También tomé cuando usted manifestó la inclusión de los clubes dentro de la economía social. La mayoría de nosotros, de dirigentes, empleados, provenimos del club. En años, les digo que en octubre de este año, cubre 75 años nuestra institución, el Club Esportivo Belgrano. Y venimos todos. Y con muchos sacrificios. Y yo quiero destacar, y aprovecho este momento, que estamos hablando de los clubes, agradecerle a esos a esos dirigentes visionarios, encabezados allá en el año 91, por Néstor Chantore, nuestro primer presidente de la Mutual. y también a nuestra hermana Mutual Sociedad Cultural, que allá en el año 93 también comenzó, encabezado por Miguel Cabuto, por René Pedraza y otros dirigentes que acompañaron, porque pensaron que, creando una Mutual, podíamos ayudar a nuestro querido club, en el caso nuestro, Belgrano, y en el caso de René, en el caso de Miguel Cabuto, a la cultural. Y hemos trabajado de forma conjunta, porque está en el progreso de nuestra comunidad. Por eso, cuando usted, presidente, dice que tener la inclusión de los clubes dentro de la economía social, regresemos, porque nuestra tarea no es la convención que nuestros jóvenes transiten el club, hagan un deporte y forjar los futuros dirigentes, tanto del club como de la Mutual, como a nuestro querido pueblo de La Paga. Por eso le agradezco infinitamente y usted hace mención, nosotros del club La Nus, que tiene 700 empleados, nuestra Mutual, y que entre el club tenemos aproximadamente 50 empleados, señor presidente. es un pequeño granito de arena, somos una población de 5.000 habitantes, y tenemos, damos cabida a gente joven que usted le ha visto, y nosotros estamos sumamente regalos. yo les quiero agradecer a todos, a los señores intendentes, a las cooperativas, a los mutuales, que están hoy presentes, yo sé que han hecho un esfuerzo muy grande para venir a nuestra localidad, a nuestros empleados, no siento que la cual a un grupo de jóvenes y a nuestro consejo directivo que día a día nos apoyan las decisiones que tomamos. Y les voy a repetir, este es un día especial, muy especial para nuestra institución. Y quiero terminar agradeciéndoles infinitamente, señor presidente, que estamos a disposición. En el país hay 10.000 cooperativas que concentran 20 millones de asociados, 3.000 mutuales que concentran 12 millones de afiliados. Así que queremos ir soñando, queremos ir soñando en un país que le dé todos nuestros jóvenes y seguir apoyándolos para un futuro mejor. Señor ministro, también a usted, estoy sumamente agradecido por su visita y esta es su casa, tanto por usted presidente como señor ministro, esta es su casa. Cuando ustedes lo decen, estamos a su disposición. Y un agradecimiento muy grande para el licenciado de orgullo. Un gran trabajador y un gran luchador de nuestro movimiento mutualista. Ojalá que podamos seguir trabajando y contarnos con todo el apoyo que nosotros le podamos dar. Nuestro granito de arena para aportar, para sacar este país tan hermoso y dejarle algo mejor a nuestros hijos, a nuestros clientes, a nuestro futuro y seguir luchando. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias a todos. Para nosotros, es un día histórico para nuestra institución, para nuestro pueblo, lo vuelvo a reiterar, porque tal vez estoy muy emocionado y no me salgan todas las palabras. muchas gracias. El que uno sueña para nuestros hijos, para las generaciones que vienen, para que nos digan ¿qué hicieron esto? No hicieron nada, ¿qué nos dejaron? Nosotros vamos a seguir luchando día a día para hacer historia, como dijo su padre Antonio Cafiero, queremos ser historia, y del interior del interior vamos a seguir luchando para hacer historia y para que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros. Muchas gracias. Aplausos